No quieras despreciar que si color moreno en mí hallaste Ya bien puedes mirarme después que me miraste Qué gracia y hermosura en mí dejaste No quieras despreciar que si color moreno en mí hallaste Ya bien puedes mirarme después que me miraste Qué gracia y hermosura en mí dejaste No quieras despreciarme que si color moreno en mí hallaste Ya bien puedes mirarme después que me miraste Qué gracia y hermosura en mí dejaste Ya bien puedes mirarte No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Igual que aquel centurión en el Evangelio Que no quiso que Jesús entrara en su casa Porque sabía que con solo una palabra bastaría para hacer Para hacer su voluntad, para dar salud, vida, curar toda enfermedad Dile conmigo Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré ¿De qué necesitas ser sanado? Si has contraído el virus, el virus del COVID-19 o el virus de la poca fe, el virus de la duda, el virus del miedo, el virus de la tristeza, de la depresión. Si a tu matrimonio le entró el virus, una palabra suya bastará para sanarnos. Dios, dile conmigo, mira a Jesús esta noche, dile, solo dime una palabra tuya y yo me sanaré, solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Unos amigos trajeron a un enfermo a los pies de Jesús, rompieron incluso el techo de la casa para poner a ese enfermo a los pies de Jesús. En este momento trae a todos los enfermos del COVID-19, a todos los enfermos del cuerpo y del alma, tus parientes, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tráelos aquí a los pies de Jesús en este momento. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. Solo dime una palabra tuya y él se sanará. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. ¿Por qué no te sientes digno de que te pesa? Deja a los pies de Jesús. Deja a los pies de Jesús. Deja a los pies de Jesús. No soy digno de que entres tú en mi casa. En la casa de mi casa. En la casa de mi familia. no soy digno de que nadie se sanará. No soy digno de que tú en mi casa. No soy digno de que te... Oh almas criadas para estas grandezas Y para ellas llamadas ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas Y vuestras posesiones miserias Oh miserable ceguera De los ojos de vuestra alma Pues para tanta luz estáis ciegos Y para tan grandes voces sordos No viendo que en tanto que buscáis Grandeza y gloria os quedáis Miserables y bajos De tantos bienes Hechos ignorantes e indignos Oh almas criadas Para estas grandezas Y para ellas llamadas ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas Y vuestras posesiones miserias ¿Qué hacéis? Las aguas no podrán apagar el amor Las aguas no podrán apagar el amor Que yo te tengo Que yo te tengo Que yo te tengo Tus pecados podrán apagar el amor Que yo te tengo Y tus pecados podrán apagar el amor Que yo te tengo Que yo te tengo Las aguas no podrán apagar 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 El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar Nada lo podrá apagar Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor Las aguas no podrán apagar el amor Que yo te tengo Que yo te tengo Tus pecados podrán apagar el amor Tus pecados podrán apagar el amor Que yo te tengo Que yo te tengo Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar No hay nada más fuerte No hay nada más fuerte Que el amor que Dios te tiene No hay nada más profundo Que su misericordia para contigo Nada podrá apagar el amor Que Dios nos ha manifestado tener En su hijo Jesucristo Las aguas no podrán apagar 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 El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo El Espíritu Santo Encontraron engaño en su boca Cuando lo insultaban No devolvía el insulto En su pasión No profería amenazas Se ponía En manos del que juzgar Justamente Justamente Sus heridas Nos han curado Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Ahí, ¿quién podrá salarme? Acaba de entregarte, ya de veras. Acaba de entregarte, ya de veras. ¿Quién podrá salarme? ¿Quién podrá salarme? ¿Quién podrá salarme? ¿Quién podrá salarme? No quieras enviarme más mensajeros que no saben decirme lo que yo quiero. ¿Quién podrá salarme? 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 ¿Quién podrá sanarme? ¿Adónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiendo me herido, salí tras ti clamando y erasido. ¿Adónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiendo me herido, salí tras ti clamando y erasido. ¿Adónde te escondiste, amado? Allí me mostrarías, allí me mostrarías, aquello que mi alma pretendía. Y luego me darías, allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. Allí me mostrarías, allí me mostrarías, aquello que mi alma pretendía. Y luego me darías, allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. 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 Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente Solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente Me enamoras Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente Solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente Me enamoras Música Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente Solo moras Y en tu aspirar sabroso Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente Me enamoras Cuán delicadamente Me enamoras Donde secretamente Y en tu aspirar sabroso Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Música Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Cuán delicadamente me enamoras Y en tu aspirar sabroso Y en tu aspirar sabroso Y en tu aspirar sabroso El aspirar sabroso Y en tu 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 aspirar sabroso El soto y su don aire en la noche serena Con llama que consume y no da pena Con llama que consume y no da pena El soto y su don aire en la noche Levanta tu mirada a tu guardián Levanta tu mirada a tu lámpara Dice también el libro del apocalipsis Que él está llamando a tu puerta Es un Dios tan respetuoso Que no violenta tu puerta Da pequeños toques a tu conciencia A tu mente Toques pequeños a tu corazón Inflamándolo en deseos santos Para que le busques Busques lo justo, lo recto, lo bueno Él está a tu puerta llamando Y ahora es cuando Ahora es cuando más Necesitas oír su voz Ahora es cuando más Necesitas callarte por dentro Callar esas preocupaciones Esas voces del miedo Que te espantan Que te aturden Cállate por dentro Callémonos por dentro Para que puedas Oír su voz Él es el verbo Dios no es mudo Él es la palabra Y está a tu puerta Llamando Ahora más que nunca Ahora es cuando Escúchale Él te está diciendo Mira que estoy a tu puerta Y llamo 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 Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Si me abres Entraré en tu casa Cenaré contigo Te diré tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que no te he dicho Que no te he dicho Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Y me abres la puerta Me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Estoy a tu puerta Y llamo Si haces silencio Y le dices a esa preocupación Que te altera Le dices Cállate 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 Y te dice Nada te turbe Una palabra mía bastará para sanarte Yo estoy contigo Él está a tu puerta llamando Pero a veces es tanto el ruido Ruido de las noticias terribles Que no te dejan oír su voz Él no está mudo Él nunca duerme Escucha su voz Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Y me abres la puerta Me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Habla con Jesús En este momento Dile que toque más fuerte La puerta de tu corazón Que rompa tu sordera Que le diga a la tormenta Cállate Como se lo dijo En esa tempestad A los discípulos Jesús hizo callar la tormenta Porque con ruido Por dentro o por fuera No se puede oír la voz de Dios Habla con Jesús En este momento Música Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado Pienso que soy yo Para que pienses en mí Pienso que soy yo Para que pienses en mí En mí Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra ¿Por qué te ocupas Me has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado? Sobre lo que tú has creado Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu misericordia Oh llama de amor Viva Viva Que tiernamente Lleres De mi alma En el más profundo Centro Pues ya no eres Esquiva Acaba ya si quieres Rompe la tela De este dulce encuentro Oh llama de amor Oh llama de amor Viva Que tiernamente Lleres Oh llama de amor Lleres Acaba ya si quieres Acaba ya Si quieres Tú que tiernamente Lleres Tú que tiernamente Lleres O llama de amor Viva 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 Amén Mira a Jesús Ya no mires tu problema No mires tu enfermedad Mírale a Él y quedarás radiante Mira a Jesús Mírale Levanta tus ojos Mira Mírale a Él Tu guardián no duerme Como dice el Salmo 120 Levanta tus ojos Tu guardián Dios no duerme Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio El auxilio me viene de ti Que hiciste El cielo y la tierra No permitirá Que resbalé mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No permitirá Que resbalé mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa No duerme ni reposa Mi guardián No duerme ni reposa El guardián de Israel, no duerme ni reposa No duerme ni reposa mi guardián Dígalo conmigo, no duerme ni reposa No duerme ni reposa el guardián de Israel No duerme ni reposa mi guardián Dios no está tranquilo, Él es silencioso Pero Él está actuando, ahora mismo en esta Eucaristía Él está a tu derecha en el combate de la vida El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal De ti el sol no me hará daño A ni la luna de noche De ti el sol no me hará daño Porque Él no permitirá que resbale mi piel Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme Dígalo conmigo No duerme ni reposa el guardián de Israel El guardián de Israel No duerme No duerme ni reposa mi guardián Tu guardián no duerme, dígalo No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa mi guardián Última vez, dígalo No duerme ni reposa mi guardián Mira en los ojos de tu guardián Él no duerme ni reposa Él no duerme ni reposa No tengas miedo Levanta tu mirada Deja de mirar el suelo Las cosas de este mundo Mira a tu guardián Él no duerme ni reposa Él está a tu derecha El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal El Señor me libra de todo mal De ti al sol no me hará daño Ni la luna de noche De ti al sol no me hará daño Porque Él no permitirá Que rasvale mi piel Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Dígalo conmigo No duerme ni reposa No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Levanta tu mirada Tu guardián Él no duerme ni reposa Levanta tu mirada Gracias por ver el video. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre que está en lo secreto te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre. Mi Padre. Mi Padre. Mi Padre. Mi Padre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura Y yéndolos mirando con sol a su figura vestido los dejó De hermosura, de hermosura, de hermosura con sol a su figura Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura Y yéndolos mirando con sol a su figura vestido los dejó De hermosura, de hermosura, de hermosura, de hermosura De hermosura, con sol a su figura De hermosura, con sol a su figura Ah, 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 ah ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Si están viendo esta oración en familia Ahora es el momento en que puedes tomarle la mano A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos O a quien esté contigo en este momento Viendo y adorando al Santísimo Sacramento En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37 María Santísima tuvo que atravesar una terrible situación En su condición de mujer, hace dos mil años atrás Estar embarazada antes del matrimonio Era causa de muerte de lapidación por adulterio Pero ella no se deja llevar por el miedo Todo le decía que podían descubrirla Repudiarla y devolverla a su casa como una mujer marcada O ser apedreada hasta la muerte Pero ella escuchó no solo el miedo Ella escuchó la voz de Dios que le decía No temas María Porque ninguna cosa es imposible para Dios Toma la mano de tu esposo De tu esposa, de tus hijos Y dile no temas Porque ninguna cosa es imposible para Dios ¿Que qué comeremos? ¿Que qué beberemos? ¿Que de qué trabajaremos? ¿Qué haremos? No lo sé Pero nada es imposible para Dios No escuches el miedo No temas Nada es imposible para Él Dígalo conmigo ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? ¿Es verdad puedo perder el trabajo? ¿Puedo perder la salud? Tantas preocupaciones y dudas que tienen los matrimonios, las familias, nosotros también, los misioneros, que ya no podremos salir a predicar o ya no podremos tener retiros con la gente o conciertos. Tantas dudas que vienen a nuestro corazón. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Así que no escuches las dudas. Escucha la palabra de Jesús que te dice nada es imposible para mí. Entrégale todas tus dudas, todas tus preocupaciones como matrimonio, como familia, como trabajador, como hijo, como hermano. ¿Por qué tengo dudas? Nada es imposible para mi Dios. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Dígalo. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Cuando uno ve las noticias y la cantidad de enfermos y gente que muere, nuestro corazón se llena de tristeza. Tenemos nuestros mejores científicos seguramente fabricando bombas u otros virus más peligrosos que este. Así hemos convertido la naturaleza humana sin Dios. Y seguro que en la naturaleza y en la mente de nuestros talentos está la vacuna. Pero quizás estamos ocupando los recursos en enriquecerse algunos pocos. Y esto nos llena de tristeza. Pero aún en medio de esta tristeza sabemos que nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para el que resucitó entre los muertos. Para el que dio la vista al ciego. Para el que levantó al ázado de la tumba. Sigue con la mano tomada en tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. Como familia. Y confiesen conmigo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Enséñame a amar, ahora más que nunca, es cuando más tenemos que amar. Y quizás es cuando más nos faltan fuerzas, para no ser egoístas, para no, por el miedo, no terminar avasallando al competidor. Ahora más que nunca tenemos que amarnos, no con un amor que viene de la carne y la sangre, que ese se va rápido o es voluble, cambiante, depende de las hormonas, depende del día, depende de tantas variables. Pero hay un amor que te puede regalar Dios, que te quiera regalar Jesús. Con el que puedas amar a tu esposo o tu esposa, amarlo de corazón, amar a tu familia, amar a tus trabajadores, amar incluso a tu jefe. Enséñame a amar, con el amor que tú me tienes Jesús. Ahora más que nunca, ahora más que nunca tenemos que amarnos, danos ese amor Jesús. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, ahora más que nunca tenemos que unirnos, unirnos para combatir esta pandemia, unirnos para ser solidaria, unirnos para ser solidarios con los que lo están pasando peor que nosotros, con los que no tienen que comer, porque no pueden salir a trabajar, porque les cerraron su puesto de trabajo o lo despidieron. Perdón, enséñame a perdonar, quítame todo rencor Jesús, para que pueda ser más solidario. Perdón, dame el perdón para mi esposa, para mi marido, para mis hijos, para ese familiar que me hizo esa cosa que tú sabes. Hoy más que nunca, ahora más que nunca, ahora es cuando tenemos que perdonarnos. Porque nuestra deuda es muy grande y ya ha sido perdonada en Jesús. Entonces nosotros no andemos pidiendo que nos paguen tantas deudas. Hay mucha gente que nos debe más cariño, nos debe respeto, nos debe admiración, nos debe atención. Nos deben, siempre tenemos deudas y los otros tienen deudas con nosotros. Pero Señor, enséñanos a perdonar nuestras deudas, como tú perdonaste nuestra gran deuda contigo en la cruz y en cada Eucaristía. Tú saldas tu deuda con nosotros. Y nosotros, la deuda que tenemos contigo es saldada por tu cuerpo y tu sangre. Enséñame a perdonar, ahora más que nunca, enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Si hay alguna persona que le guarda rencor Ahora es cuando debes traerle a los pies de Jesús Trae a esa persona aquí Preséntasela a Jesús y entrégasela a Jesús Ahora es cuando debes dejar todas las deudas sin cobrar Y ponlas a los pies de Jesús, Él es el juez Tú no, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Dígalo conmigo Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Dígalo conmigo Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Dígalo conmigo Nada es imposible para ti Invitamos al sacerdote Para que nos dé la bendición Con el cuerpo y la sangre de Jesús Porque para Él Nada, nada es imposible Para entonces no es imposible para ti No es imposible para ti Nunca es imposible para ti Si nada es imposible ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Enseñame a amar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti 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 Mejor que todo Es tu amor Tu nombre y tu perfume Llévame contigo Indícame amor de mi alma Donde apacientas Que hermoso eres amado mío Que deliciosa es tu presencia Tu presencia Confortame el corazón Que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga en mí Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga en mí Cuando te encuentres Ya no le soltaré Me robaste el corazón Con tu mirada Con tu mirada Confortame el corazón Que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga en mí No se apaga en mí No se apaga en mí Porque no puedo vivir sin ti Y no cantarán Pero noorearé No se apaga en mí No se apaga en mí No se apaga en mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video